Soy Elizabeth Giraldo Castro, profesional universitario del área de seguridad y salón en trabajo de gestión humana. Queremos contarles las actividades que viene desarrollando la institución en la implementación del protocolo de bioseguridad, acogiéndonos a la normatividad del gobierno nacional de acuerdo a la resolución 0666 de abril de 2020. En este proceso hemos contado con el apoyo de la médico laboral, el comité paritario de seguridad y salón en trabajo, los profesionales universitarios del área de servicios generales y gestión ambiental. En este protocolo se elabora con el fin de brindar las medidas preventivas necesarias tanto para el personal administrativo, docentes y estudiantes de nuestra institución. Para prevenir y mitigar la propagación del COVID-19. Hemos venido realizando algunas actividades que ya están inscritas dentro de este documento como son las capacitaciones. Las capacitaciones incluyen todos esos tips, videos que se han generado desde la Vicerrectoría de Bienestar. El otro punto es lavado de manos, para lo cual nosotras antes de entrar a cuarentena realizamos unas capacitaciones desde el área de salud y hemos venido reforzando con algunos videos. La institución cuenta con los insumos necesarios para poder realizar este proceso. Dentro de los protocolos que ya se han implementado se encuentran la toma de temperatura a la entrada de la institución, la desinfección de los vehículos que han realizado por uno de nuestros funcionarios, el cual cuenta con todos sus equipos de protección personal. Además, se han instalado unos tapetes a las entradas de varios de los edificios que nos permiten la desinfección del calzado. Además, el lavado de manos, para lo cual la institución está dotando cada una de las baterías sanitarias con jabón y las toallas para el debido proceso como tal. Y contamos además con el alcohol glicerinado que se irá colocado en cada una de sus oficinas.